La riqueza medioambiental de la zona Iztapopo en Puebla es afectada por la tala ilegal desde hace décadas. Al menos ocho zonas del municipio de San Felipe Teotlancingo sufren por este delito. A cualquier hora del día, camiones suben por las pendientes para talar pinos, morillos y encinos, burlando a las autoridades forestales de la comunidad. Lo hacen en un área protegida por la Semarnat, instancia federal que ha destinado recursos para la preservación de esta fauna y los cultivos. Los habitantes de Teotlancingo señalan a Uriel Vázquez, conocido como El Pichón, como el principal responsable, pues junto a su familia se encarga de extraer la madera para supuestamente comercializarla en cerraderos y como carbón. Se señala a El Pichón como un comerciante local que incluso tiene rosticerías en varios municipios cercanos. Actualmente existe una denuncia por estos hechos en la Fiscalía General de la República, la cual no ha tenido avances hasta el momento.